Hola queridos estudiantes, hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es la maestra Silvia Edwards. Ella nos va a hablar del Palo de Mayo, esta fiesta que celebramos junto con la etnia negra en la Escuela Estado de Israel. Si quieres saber más sobre la historia del Palo de Mayo, por aquí te vamos a dejar una tarjeta para que visites Tip y Tips de Elena Llorach para que conozcas sobre ella. Maestra Silvia, díganos, ¿cómo conoció el Palo de Mayo? Conocí el Palo de Mayo gracias a mi señora madre cuando la veía bailar en la comunidad de Guavito, en la provincia de Bocas del Toro. Me llamó tanto la atención los colores que decidí aprenderlo y actualmente se lo enseño a mis estudiantes. ¿Cómo surgió la idea de presentar Palo de Mayo en la Escuela Estado de Israel? La idea me surgió para resaltar mis costumbres y tradiciones con mis queridos estudiantes, colegas, directivos y padres de familia y no dejar pasar este mes que es tan importante. ¿Qué herencia mantiene usted de sus abuelos y antepasados que practica en la actualidad? Como herencia de mis antepasados, todavía conservo la parte culinaria, como hacer el rondón, mugo, plantinta, entre otros. Todavía en mi querida provincia, Bocas del Toro, se puede saborear esas ricas comidas. Además, conservo tradiciones y costumbres que practicaban mis vuelos.